...para contarles que están con nosotros de la plataforma Ciudadana de Mujeres Cuñambaraté porque van a estar presentes en el desfile cívico del 6 de agosto que se va a realizar el 5 de agosto en el Cambo de Dromo. Le doy la bienvenida por favor a la señora Talba César. Está también con nosotros la arquitecta Anaí Paul. Está Graciela Barberí, fundadora de la plataforma Cuñambaraté y está también la licenciada Ana Sofía Uresti. Para las cuatro, muy buenos días. Coméntenme por favor acerca de la actividad que van a realizar en el desfile del 5 de agosto. Empiezo con usted por favor. Muy buenos días. Bueno, nuestra actividad es para el 5 de agosto. Hacemos un llamado a toda la población para rendir homenaje a la patria. En el Cambo de Dromo a las 7 de la noche estaremos todos presentes. No solo como plataformas, también pedimos a la población que quiera unirse a nosotros que lo haga, serán bienvenidos. Ana Sofía, ¿cuál es el objetivo de su participación? Muy buenos días. El objetivo de nuestra participación es que el gobierno sepa que estamos inconformes con el hecho de que deseen repostularse por encima del referéndum y la decisión soberana del pueblo. Entonces volvemos a hacer una vez más la invitación para que los ciudadanos participen y se manifiesten por la democracia de Bolivia. Pueden hacerlo en Santa Cruz y también en los distintos departamentos de Bolivia. Si bien esta es una actividad muy importante, ustedes durante varias semanas se están realizando otras. Hagamos la invitación por favor para que las mujeres participen. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Muy aparte de este 5 de agosto, el domingo en el Cambo de Dromo, nosotros realizamos constantemente actividades para hacer respetar el voto del 21 de febrero del 2016. Entre ellas está la hora cuña, que la hemos denominado así, donde nos reunimos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en la plaza 24 de septiembre, donde hacemos escuchar nuestra voz. Invitamos a toda la población también para que se sume a esta actividad, porque es nuestro deber, es nuestro deber cívico el hacer respetar nuestro voto del poder del soberano. Señora Adalba, por favor, le pasamos el micrófono, queremos escucharla también. Vemos que está con su cartel que dice, Bolivia dijo no, importante la participación de las mujeres. Desde luego, Nicole, muy buenos días a toda la población. Realmente este es el mensaje que incomoda al gobierno, ¿no es cierto? Y lo incomoda porque el 21 de febrero del año 2016, Bolivia en su mayoría le dijo no, no a una repostulación y por tanto nosotros pedimos que se respete la decisión del soberano, la decisión de la mayoría del pueblo boliviano que está firme en su convicción. Convocamos a toda la población, a todas las mujeres, a todos los profesionales, a los jóvenes, a participar del día domingo en el desfile cívico para manifestar nuevamente nuestro respaldo al 21 de febrero, donde Bolivia le dijo no a este gobierno. Señora Adalba, las manifestaciones no solamente van a ser en Santa Cruz, sino que diferentes plataformas van a llegar hasta Potosí, donde será el acto central. Así es. Todas las plataformas se han organizado, como indicó Chelita y Ana Sofía, a nivel nacional y a nivel departamental va a haber una actividad en cada ciudad y lo mismo en la ciudad de Potosí. Las plataformas de la ciudad de Potosí han convocado y han invitado a todo Bolivia a estar presentes en el desfile cívico de este 6 de agosto. Y por lo tanto, todas las plataformas van a enviar a sus representantes para participar de este acto tan importante para defender la democracia en nuestro país. Si bien son manifestaciones pacíficas, ¿ustedes también piden seguridad? Por supuesto, la constitución es para todos los bolivianos, la seguridad es para todos los bolivianos. Así que nosotros convocamos a todas las autoridades a cumplir lo que establece la constitución política del Estado. Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de movimiento, de movilidad, por tanto, la seguridad debe ser para todos. Bueno, la plataforma de mujeres Cuña Marete nos acompañó esta mañana en el escenario de la revista para hacerles una invitación, también una convocatoria para que usted participe este 5 de agosto en el Cambódromo, en una manifestación pacífica. Bolivia dijo, ¿no? Es el mensaje que quieren dar estas damas Cuña Marete. Muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias.